Música ¿Quién anda ahí? Te voy a chupar el burro ¡Es hora de que enfrentes a tu destino! ¡Maldición! Pero ni las harinas del desierto pudieron detener a Dante Kratos en su búsqueda de sangre Vagando días y días por el desierto logró llegar al templo sagrado del dios Agua donde ya lo estaban esperando con una sorpresa ¡Dios Agua! ¡Necesito tu ayuda! ¡Quiero ser el mejor guerrero del mundo! ¡Y tú te atreves a molestar! ¡Así como si nada! ¡Maldita sabandija! ¡Te enviaré al inframundo! ¡A que cumplas algunos retos! ¡Eso no fue nada romántico! ¡Prepárense para luchar! ¡Malditos monstruos! ¡Y así es! ¡Comodante Kratos! ¡Chingo a su madre! ¡¿Qué esperaban?! ¡Es Smack Animaciones! ¡Todo es absurdo! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, en fin! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.